Tras una semana de coronarse campeón del mundo de Pokémon, el Iquiqueño de 17 años, Fernando Cifuentes, todavía está incrédulo. Rodeado de sus familiares y amigos, confiesa que tuvo suerte en la competencia, aunque también la práctica le permitió alzarse con el triunfo. Una combinación de suerte, buenos partidos y obviamente también tengo una habilidad como jugador, así que pude lograr ganar el torneo. ¿Cómo te sientes haber logrado el torneo? Muy bien, muy buen logro, creo que es un logro que es muy complicado de llegar a completar esa hazaña, así que bueno, me siento muy bien. ¿Tienes asumido, te lo crees o todavía? No, no me lo creo. Sus amigos y familia estaban conformes y quedaba entre los mejores 32 del torneo. Vamos a quedar entre los mejores 32, porque en el mundial quedando entre los mejores 32 uno saca premios monetarios. Y dijimos, si uno queda entre los mejores 32, tenemos como para viajar a todo lo que queremos viajar el otro año. Pero bueno, ganó el mundial, así que cuando empezó ya ganando y ganando y ganando y pasó a los topollos, dijimos, pucha, parece que la va a hacer este cabro. Y después, no, lo recibimos excelente, yo la verdad, yo heré todo ese fin de semana, creo que ha sido de los mejores fines de semana de mi vida. A Fernando Cifuente lo conozco desde que era chiquitito, si bien no somos amigos muy cercanos, he compartido harto con la familia de él, con el papá que es Marco y con el hermano también que es Marco. Y bueno, como le comentaba, lo conocemos desde chiquitito, entonces era una gran promesa dentro de lo que era el juego de Pokémon. Y ahora que salió campeón mundial, la verdad, no nos sorprendió tanto porque él siempre fue forzado, siempre fue humilde para jugar y era lo que esperamos de él, la verdad. El campeón partió jugando con sus padres y sus hermanos cuando cumplió 7 años. Yo empecé cuando tenía 7 años, mi papá y mi hermano me metieron en el juego, ellos ya jugaban de antes. Y bueno, yo fui aprendiendo a poco, o sea, no es como que sea bueno de la noche a la mañana. Uno obviamente va a partir siendo malo y tiene que ir jugando, evolucionando, jugando entre los mejores. Así uno va aprendiendo, de las derrotas se aprende, así viendo por qué perdiste. Así uno va aprendiendo en el juego, va mejorando y eso, es pura práctica nomás. Aunque comparable con el ajedrez, en este juego también interviene la suerte, señalan sus jugadores. Las dos cosas principalmente a la suerte, porque Fernando la verdad es que en el torneo tuvo muchísima suerte. Bueno, es un juego de cartas, así que la suerte importa, pero Fernando estaba, como decimos nosotros, Fernando estaba tocado, porque de verdad le estaba saliendo todo muy bien y aparte el mazo que eligió, es un mazo que dependía mucho de cómo se dieran los mazos que están jugando los demás. Y le dimos al palo, o sea, los partidos que le tocaron estaban precisos para el mazo que llevó y por eso pasó como fácil, entre comillas, a los mejores ocho. Los jugadores lo que más valoran es la comunidad que se va formando en torno de este juego. Más que el atractivo es la comunidad, que uno puede jugar tranquilamente con amigos, puede conocer gente nueva, es un juego relajante igual y a su vez también tiene harta estrategia. Entonces, de esa manera uno puede generar distintas tácticas para poder jugar y también va generando nuevos amigos en el transcurso de este juego de cartas. A mí siempre lo que voy a destacar más es la comunidad, porque al menos acá en Iquique, bueno en Chile en general, pero acá en Iquique sobre todo, la comunidad, somos todos amigos. O sea, hay gente que yo conozco desde que soy chico, que son prácticamente familia y la mayoría de mis mejores amistades las he hecho acá. Eso es como lo mejor. Y bueno, lo otro es que hay que usar mucho la cabeza en este juego. Entonces, según yo, es mejor gastar el tiempo jugando algo así que es más como interactivo, que te hace pensar, que por ejemplo estar sentado en el computador ocho horas al día jugando cosas que de verdad no te dejan nada. Al inicio de la competencia eran 1.196 los competidores de todo el mundo que estaban en juego. Ya al segundo día pasaron solo 127. Cifuentes le ganó a un compatriota, a polacos, estadounidenses, australianos y en la gran final derrotó a un japonés. El premio, 50 mil dólares, algo así como 45 millones de pesos.